Madridistas, ha llegado el momento de hablar de lo que nadie quiere hablar. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a PodMadridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Pinchazo en Vallecas, porque así es como debemos catalogar el empate contra el rayo vallecano, es un pinchazo en toda regla, es la proverbial manía del Real Madrid de otorgar balones de oxígeno a sus rivales, de darle vidilla a las competiciones, de darle emoción al asunto, de tener estos resultados inesperados que de repente hacen que los rivales cojan moral y empiecen a coger carrerillas sobre todo si además hacen paradigmas que están ilegales de acuerdo al reglamento. Pero en fin, no voy a hablar demasiado del partido contra el rayo porque la verdad es que fue un partido infame y debo reconocer que a pesar de todo lo que podamos hablar, de las excusas de si el árbitro no pitó un penalti a Camavinga muy parecido al que sí pitaron a Gundogan en Las Palmas, que si el árbitro no hizo que el juego no fuera fluido porque permitió demasiadas retenciones y demasiadas paradas de juego, todo lo que queráis está ahí, pero la realidad, y os lo digo tal y como lo dije en el directo, es que el Madrid no mereció ganar este partido. El Madrid se mereció el empate. Básicamente ese es el resultado que merecimos de acuerdo a lo que vimos que hicimos en el campo. Fue un partido muy malo de todo el equipo. Y Ancelotti quiso quitarle hierro al asunto en la rueda de prensa y entre otras cosas le preguntaron por Luka Modric y dijo que bueno, que Luka Modric había estado muy bien y que había estado en su nivel. Y aquí es donde me he puesto a revisar algunas estadísticas que, la verdad, no sé cómo comentaros esto, agarraros un poquito al asiento, no os caigáis de espaldas, no quiero que nadie se lleve a engaño, ni que además, es que cualquier cosa que hablemos de Luka Modric va a tener un componente emocional intenso, porque es un tío, pues probablemente es una de las figuras más queridas de la historia del club, por todo lo que nos ha dado deportivamente, por ese espíritu que tiene, por esa rebeldía, por esas ganas, porque es un formidable competidor y porque le hemos tenido tantos años, forma parte de nuestro equipaje sentimental, pero tenemos que hablar de Luka Modric, porque si miramos las estadísticas del Real Madrid este año, ha tenido siete resultados negativos. Han sido dos derrotas, una en Copa del Rey contra el Atlético, las dos derrotas han sido contra el Atlético de Madrid, una en Liga, otra en Copa del Rey, y cinco empates en Liga, porque en Champions hemos ganado todo lo que hemos jugado, o sea, siete resultados negativos en total, pues fijaros en una cosa, en los siete participó Luka Modric, en todos, en los siete estuvo presente, en cinco de ellos titular, cinco de los siete peores resultados del Real Madrid tuvieron la titularidad de Luka Modric, de hecho, las dos derrotas fue titular en ambas, las derrotas contra el Atlético de Madrid y de los cinco empates fue titular en tres y en dos salió, empeoró el resultado con su salida en uno de ellos, que fue ese empate también contra el Atlético de Madrid, que fue, ya os lo comenté, que me pareció que mandó un mensaje equivocado a Ancelotti al sacar justo a Luka Modric y retirar a Rodrigo en esa ocasión, retiras a un delantero y pones a un tío más o menos para contemporizar y eso le dio alas al Atlético de Madrid de decir, estos tíos ya no van a atacar más, van a querer retener el 1-0, podemos intentar ir a por el empate y es lo que sucedió. Y en el otro empate que fue contra el Sevilla, sí mejoramos el resultado con su salida, íbamos perdiendo 1-0 y al final terminó marcando Carvajal ya por ahí en las postrimerías del partido. Esta ha sido la situación del equipo en sus resultados negativos, hay un clarísimo protagonismo de Modric. Pero entendedme bien, no estoy diciendo que haya una relación de causa-efecto, una relación de causalidad, que poner a Luka Modric de titular sea lo que haya causado estos malos resultados, en absoluto. De hecho, ha habido otros 15 partidos o por ahí en los que Modric ha sido titular y que se han ganado, así que no existe esa relación de causalidad, pero sí hay una correlación de resultados en los que sale retratado Luka Modric. No podemos negarlo, es una evidencia clara. Y además, no podemos negar que la presencia de Luka Modric en los 11 titular condiciona al resto del equipo, obliga a hacer cambios que no funcionan. Lo peor fue, contra el Atlético de Madrid, ponerle de medio centro ahí esa situación tan anómala que el propio Griezmann disfrutó de lo lindo y pudo meternos aquel golazo gracias a que se orinó en la cara del pobre Luka Modric. En el partido contra el Rayo le hemos visto intentar avances y ver cómo físicamente se lo comían en mil pedazos. Y la realidad es esta, Luka Modric ha estado presente en esta estadística negativa. No relación de causalidad, pero sí hay correlación. Cuando no está él, somos un equipo mucho más físico, un equipo que gana muchos más duelos, un equipo más intenso a la hora de robar balones. Cuando está Modric hay un desgaste de sus compañeros cubriéndole las espaldas. Lo vimos con Valverde en el partido contra el Rayo, lo hemos visto en otras ocasiones. Ya no gana tantos duelos, sobre todo cuando sale titular, cuando sale contra el rival fresco. La presencia física de Luka Modric no se compensa con su talento. Ese es el problema, que tú puedes tener un talento enorme que sigue teniendo Luka Modric, que te puede servir para ganar partidos incluso, pero no contra rivales al 100% físicamente. Es muy complicado que salga con ese despliegue de talento cuando los rivales están frescos. Cuando los rivales están, digamos, con problemas porque ya llevan más minutos en sus piernas, esa salida de Modric puede hacer que ya no necesite compensar tanto físicamente y ahí es donde se puede imponer su talento. Creo que hace falta una conversación con Luka Modric, pero también una conversación con Carlo Ancelotti. Puedo estar equivocado, pero estoy seguro que muchos de vosotros tenéis la misma impresión que yo. La inclusión de Modric en los 11 titular se hace por jerarquía, por galones, porque le toca el turno, porque lleva demasiados partidos ya sin ser titular y entonces hay que meterle como sea de titular. No parece que la inclusión de Luka Modric se esté decidiendo en base a lo que pide el partido. Este partido me pide a Luka Modric. No, 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 no. Es ahora mismo tengo que poner aquí a Luka Modric porque la gestión de sus minutos la tengo que hacer de esta manera por turno. Y eso es una estrategia peligrosa. Es menospreciar al rival, es menospreciar la preparación del partido y es ajustarse a otros parámetros que pueden funcionar, que tú quieres tener de esta manera, gestionar el vestuario. Y desde luego no le voy a dar ninguna lección al bueno de Carletto Ancelotti, que sabe perfectamente cómo hacer estas cosas y le ha ido muy bien. Pero esa es la impresión que le da al exterior. Supongo que existe la posibilidad de que yo esté equivocado en mi apreciación. Y todo esto es simplemente una idea que se me viene a la cabeza viendo lo que sucede, pero son elucubraciones y en realidad Carletto está utilizando los recursos que tiene de la mejor manera posible y no existe ningún tipo de correlación entre los malos resultados o los resultados negativos y la presencia de Modric. Ni se condiciona el juego ni tampoco se hacen las alineaciones pensando en esto de distribución de minutos por jerarquías en lugar de lo que pide el partido. Es posible, como os digo, que esté equivocado y que aquí Carletto tenga otros motivos. Pero, por favor, si vosotros los conocéis, os pido que me los dejéis en los comentarios aquí abajo porque a mí no se me ocurre. Dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!